Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenos días Francia, porque es de ahí donde es nuestra invitada. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y Sus Libros. Felices de recibir esta mañana a una profesional en lenguas. Ella nace en Ciudad Cienfuegos, llamada Perla del Sur. ¿Por qué Perla del Sur? Porque está rodeada de ese mar precioso en Cuba. Ella reside en Francia, es coordinadora de proyectos. Y ahora sí que su especialidad y su profesión es la traducción del idioma francés. Y tiene un libro súper espectacular, Cada Día Un Amanecer, Bajo el Sol de Su Sonrisa. Y estoy hablando de la autora y escritora Carmen Guerrero Famada. Bienvenida Carmen. Muchas gracias Reina por tenerme en tu programa, por haberme dado la oportunidad de hablar de mi libro. En este espacio que es tan interesante, donde se hace un trabajo de comunicación muy bonito. Y te agradezco mucho porque te sigo en las redes y me doy cuenta de lo importante. Nos necesitas a descubrir nuevos autores, autores independientes, y eso vale un millón. Entonces, yo soy Carmen Guerrero, como Reina ha dicho, soy de origen cubano, soy una franco-cubana, vivo hace 22 años en Francia. Trabajé hasta hace 15 días en una empresa de espirituosos, donde tenía la responsabilidad de coordinar proyectos de todas las promociones de productos que se hacían en los salones profesionales. Pero mi profesión ha sido siempre traductora de francés y he hecho tres estudios. Estudié lengua y literatura francesa en la Universidad de La Habana, hice un máster en comunicación y relaciones públicas y me encanta estudiar. Yo leo mucho desde muy joven porque mi familia, mi madre, leía enormemente y de ahí viene este deseo y este interés por la lectura. Además, por mis estudios estaba obligada a leer muchísimo. Y la lectura es una riqueza infinita, lo que aporta en conocimiento. Uno viaja leyendo, uno se puede transportar en el tiempo, en el espacio, y para mí eso es muy bueno. Entonces, les hablaré de cómo yo me decidí a escribir este libro. Yo de joven, de adolescente, escribía poemas, pero eran para mí, los guardaba. Mi abuela guardó algunas libretas y recientemente, cuando me fui a Cuba de vacaciones, este año, encontré algunos poemas que mi madre había guardado. Y fui contactada a mi regreso por un profesor que me invitaba a hacer clases para aprender cómo escribir un libro. Ya esta idea de escribir un libro venía dándome vueltitas en la cabeza porque algunos amigos me decían, pero tienes que contar historias, tú tienes muchas historias que contar, tienes que escribir. Y realmente, para ser honesta, yo me decía, pero yo no soy escritora. Lo que se dice, me imagino que todo el que escribe por primera vez. Yo no soy escritora, ¿cómo lo voy a hacer? A mí me faltaban las herramientas. Y estas herramientas las obtuve gracias a ese curso que hice. Y me dije, este verano de vacaciones, bueno, es el momento, lo voy a hacer. Y mi hermana que me insistía, me decía, tienes que ponerte a escribir, pero acaba de hacerlo, decide. Y me decidí y dije, voy a escribir un libro que sea corto, que sea fácil de lectura, porque era mi primer reto, eran mis primeros pasos en esta nueva aventura, que es la escritura. Y escribí cada día un amanecer. ¿Por qué cada día un amanecer? ¿Por qué? Todos los días tenemos, que tenemos la suerte de vivir, tenemos un nuevo amanecer, pero cada amanecer es diferente. Si observamos la luz del sol, veremos que todos los amaneceres son geniales. Yo adoro ver amanecer, porque es como el inicio de un nuevo camino, de una nueva esperanza, y todos son diferentes. ¿Y por qué bajo el sol de su sonrisa? Porque mi madre reía mucho. Y yo vengo de un país de mucho sol, donde el sol es vida. Entonces, yo además sonrío mucho. Soy de sonreír mucho, soy de un temperamento, de un carácter más bien alegre. Y entonces mi libro va a hablar de, es un canto al optimismo. Es la historia de una niña llamada Francisca, que nos va a llevar de la mano, por la huella, de todo su desarrollo hasta la adolescencia. Todo lo que vivió en su infancia, cómo fue feliz en los primeros años de su vida, con su papá y su mamá, en una casa donde la alegría reinaba siempre, donde se oía mucha música, donde se era feliz. Y cómo todo cambia con el divorcio de sus padres. Y aquí se produce una fractura, un desgarramiento en la pequeña, porque ella, sus papás, la quisieron mucho. Ella quería mucho a sus papás. Entonces era, cambió de casa, cambió de escuela, cambió de todo. Hice vivir a otro lugar, aunque fuera en la misma ciudad. Y esto lo sufrió bastante. Pero al mismo tiempo, con una madre inteligente, un padre inteligente, pues sencillamente aprendió que había, uno se podía caer, pero que había que levantarse. Que uno no podía cambiar lo que está fuera de uno, pero puede cambiar lo que está dentro de uno. Uno tiene que saber perdonar, tiene que saber amar, tiene que saber creír, tiene que saber aprender de sus errores, que no son más que experiencias. Mi madre siempre decía, uno no comete bien. Mira, a veces las cosas no son como queremos, pero serán diferentes. Y ese hecho de no lograr en ese momento preciso lo que tú querías, no quiere decir que no lo logres mejor. Lo que tienes que aprender de esa experiencia y no te detengas. Sigue. Por lo menos sabes que si no lo logras, no intentas. Y yo viví con esa filosofía de vida, con que no había problemas, con que había soluciones, con esa necesidad de compartir, de dar. Y por eso para mí el humano es muy importante. Y en ese libro trato de plasmarlo así. Esta niña también nos cuenta cómo ella, cuando pierde a sus amigos que emigran, ella era pequeña, estaba en la escuela primaria, y casi todos sus amigos se van de cubo. Y ella se... Ahí tiene también una pérdida. Es decir, desde muy pequeña ella aprende que hay cosas que se pierden y otras que se van logrando. Pero que uno no puede detenerse a mirar la sombra del sol. Hay que mirar la luz. Y la luz hacia el horizonte para poder avanzar. Entonces Francisca nos da toda una serie de pequeños mensajes que nos transmite de cómo avanzar en la alegría. A pesar de que la vida no es un frío tranquilo. Hay sus altas, sus bajas, sus logros. Y todo esto, a mí, toda esa adquisición, esa herencia, esa transmisión que yo recibí de mi familia, me ha permitido lograr mi sueño. Yo tengo la suerte de ser un humano, que tengo muy buenos amigos, porque también yo doy para recibir. No siempre para recibir, pero cuando usted da, se le duplica. Y todo bien esté multiplicado. Y eso también me lo transmitió mi hermano. Y me decía siempre, sonríe, hay que sonreír, porque eso es un escudo ante la vida. Alguien te dice una mala respuesta y tú le dices, por favor, le sonríe y lo desarme. Porque no hay agresión. Trata siempre de ser dulce, de dar dulzura, de tener empatía con los demás. Ella decía, póngase en el zapato de los otros. Y usted verá cómo usted va a entender mejor. Cuando usted lo comprenda, póngase en los zapatos del otro. Y usted va a ver cómo entiende. Y así muchas de esas cosas que me transmitieron, pues, Francisca se apropió de esto y lo plasmé en ese libro, porque era más fácil, me fue más fácil escribir en una tercera persona que en primera persona. Yo no quería que fuera un libro triste. Tampoco quería que fuera un libro demasiado extenso, porque era un primer ejercicio. Y me quería, y humildemente quería que fuera lo más alegre que yo pudiera. Entonces hay un capítulo que es muy simpático, que es cuando Francisca se va a estudiar a la Academia de Idiomas. Y ahí entra en otro universo, con jóvenes de su edad, donde se siente más independiente. Porque Francisca es, como yo, un poco independiente. Siempre yo luché por mi independencia. Yo soy una mujer que defiende mucho los valores de las mujeres, porque pienso que en nuestra sociedad patriarcal todavía no hemos logrado los niveles de igualdad y de respeto que las mujeres merecemos, aún cuando se ha avanzado muchísimo. Y Francisca es un poco rebelde en esa edad. Yo era un poco contestataria, entre comillas, porque había cosas que no me gustaban y yo las decía. Y a lo mejor había que quedarse callado, pero yo lo decía. Y nunca tuve problemas. Aprendí también que cuando uno dice lo que tiene que decir de manera sonriente, con respeto, es escuchar. Entonces, Francisca es un personaje del que yo. ¿Y por qué Francisca? Porque es un segundo nombre. Yo soy Carmen Francisca. Entonces, dije, no, Carmen, ponerme Carmen. A mi personaje es demasiado pretencioso. Francisca me parecía que yo tomaba una distancia con ese personaje y lo podía disfrutar y lo podía plasmar de mejor manera. Y bueno, ha sido para mí un sueño porque era un reto difícil. Yo confieso que era un reto para mí difícil. Yo soy muy voluntaria. Yo soy de las personas que dicen cuando ya... Yo me gusta reflexionar en lo que voy a hacer. Me gusta precipitarme. Pero una vez que lo decidí, nada me detiene. Y con este libro me pasó algo así. Yo dije, bueno, bueno, ¿qué puede ser? Que no sea tan bueno. No importa. Yo lo intenté. Yo logré un súper placer en hacerlo. Yo lo hice con toda la sinceridad del mundo. Y por eso invito siempre a que lo lean. Porque pienso que puede haber muchas Franciscas que se pueden ver reflejadas en este libro. Incluso Francisco, que se pueden ver reflejados en este libro. Es un libro que dedico a todo un ser humano que lleva un niño dentro y que no lo mató. Y al que lo mató, que lo lea también para que lo querida. Porque es importante no matar el niño que llevamos dentro. Porque nos señala de dónde venimos. Y si queremos ir más lejos, tenemos que saber de dónde venimos. Eso es esencial en la vida de cualquier humano. Y lo dediqué a todas esas personas, a todas las niñas que son hoy adultas, o a las adolescentes que lo serán mañana. A todo aquel que realmente le guste y ame la vida. Porque es una oda un poco al optimismo, a la alegría, a la vida, a lo posible. A la realización de sueños. Yo, tú, he tenido la suerte de poder realizar muchos sueños. Yo he realizado hasta sueños que pensé que nunca alcanzaría. Y los he realizado. Porque no sé si es por la fuerza que le he puesto en mi pensamiento. O si es porque lo he deseado tanto que el universo me ha escuchado y me lo ha concedido. Pero también me he forzado para conseguir. Y puedo decir hoy que soy feliz. Soy una persona feliz porque yo amo cuanto tengo, aunque no tengo todo, lo que hubiera querido. Lo que no se tiene todo. Pero hay que saber apreciar el cotidiano, los pequeños gestos, el olor del café de la mañana, la lluvia, el olor a lluvia, o a tierra mojada cuando llueve. Esas pequeñitas cosas que a veces no sabemos apreciar y nos quejamos por esto, nos quejamos por lo otro. Y estamos tan poquito tiempo en este plano tierra que merecemos que cada día sea un nuevo amanecer. Como parte de todo esto, del esfuerzo que has hecho para escribir este libro, porque a todos nos causa así como que, ah, caen, hijo, está bien, no está bien, por dónde empiezo, qué más le pongo, ha pasado todo esto. Pero algo súper importante que me queda, que tú has plasmado valores de la infancia, en este caso, los valores que te daba tu mamá y te decía, cuando algo esté pasando mal, cuando alguien te conteste mal, la mejor sonrisa es lo mejor, una para protección personal y otra es, pues bien dicho, para, ahora sí que para, para desfundar, para, para desproteger al que nos está afectando. Entonces es algo que siempre hay que manejar el, el optimismo, así nos esté pasando lo que nos esté pasando, pero que hay que darle una buena cara a la vida. Me encanta esto, mucho de esto trae el libro, los valores que, que han inculcado. Cada día un amanecer, escrito por Carmen Guerrero, cada día un amanecer, ¿qué podemos saber? ¿Cómo fueron los amaneceres de Francisca? Mira, los amaneceres de Francisca fueron muy bonitos, porque te diré que Francisca, no lo dije en el libro, porque no quería extenderme tanto, pero Francisca resolvió al final, yo de niña, le hablaba la luna, le hablaba el sol, yo tenía una comunicación imaginaria, una relación muy bonita con los astros, y entonces me inventaba historias, y imaginarias, yo leía muchos cuentos, pero también me inventaba historias imaginarias, y me divertía mucho hacerlo. Y después de ya joven, adulta, yo a veces me levantaba, o me quedaba, a veces llegaba, como traduce, llega tarde de trabajar, y a veces llegaba a mi casa en el tarde, me acostaba una hora, y me levantaba a ver el amanecer, porque es un espectáculo tan maravilloso, es como si pariera, es como si la vida pariera, está pariendo en una duría, y hay unos matices de color, y te das cuenta que la vida es eso, está llena de matices, está llena de color, es decir, que un amanecer no es algo corriente, un amanecer es maravilloso, es único, porque cada día hay uno, y la suerte de poder vivirlo, es extraordinario, y por eso es que, cada amanecer era cada día, de la vida de Francisca, con sus logros, con sus locuras, porque era un poquito loca, siempre se le pusieron cosas, cuando nadie usaba los pelos guisados, ya tenía los pelos guisados y largos, y era flaca, le encantaba bailar, le encantaba cantar, y también eso fue, la danza, el canto, hacer deporte, para ella fue importante, porque era una niña tímida, imagínate, extraordinariamente tímida, entonces, el tener que cantar, en una coral, pararse delante de un público, todo eso, sin que ella fuera consciente, la hizo desinhibirse, y perder ese miedo, ese miedo que tenía, de no, no me da pena, esto me da pena, y lo otro, todo me daba pena, y mi mamá decía, pero niña, algo, porque sí, pero qué pena, porque te va a dar pena, si es natural, y yo cuando empecé, en la escuela, a participar, en todos esos eventos, al igual que Francisco, pues, sencillamente, me empecé a desinhibir, y también, mi profesión de traductora, me obligó, porque tenía que hablar, en público, tenía que dirigirme, a personas, que cuando digo dirigirme, es porque el traductor, es la voz, de su interlocutor, eres la voz principal, y es una responsabilidad, grande, pero es muy bonito, porque te metes en el otro, estás como dentro de su cerebro, y a veces te ves, hasta haciendo, con los mismos gestos, al hablar, es muy divertido, y te desinhibo, y entonces, fue, fue para mí importante, perder esa, esa timidez, y por eso, Francisca se refiere, a esto, mi mujer. Francisca, era tímida. Era, ya no, ah no, ya no, ya no, ya, mira, yo me, cuando me miro, todo lo que ha transcurrido, de allá hasta acá, yo me sorprendo, porque, yo no tengo ninguna timidez, yo no puedo parar, en un grupo, no, es enorme, conversar, me gusta mucho ir hacia los demás, intercambiar, a mí, yo adoro al humano, para mí el ser humano es vital, y no me importa las diferencias, no es que sean los principios, pero respeto mucho al otro, porque pienso que, el respeto de uno comienza, respetando a los demás, yo siento mucho respeto por los demás, poco importa la edad, poco importa el sexo, poco importa la opción sexual, yo pienso que todos, tenemos, un lado rico, del que podemos aprender, y lo importante es nutrirse también, de lo que hay, que haya una retroalimentación, tú acabas de decir hace rato, algo que hoy aprendemos algo más, si no lo logras, al menos lo intentan, entonces, eso es lo que hay que hacer, cada día un amanecer, nos invita a intentarlo, no importa si hoy no lo logras, pero yo creo, y estoy segura, que si insistes, persistes, y resistes, lo vas a lograr, lo vas a lograr, Carmen Guerrero, famada, cada día un amanecer, donde está posicionado, un bello libro, con una portada, que realmente, te dice mucho, en cuanto a su título, mira, este libro está, en Amazon.com, en todas las, las plataformas de Amazon, lo podemos encontrar, está en versión, en Book Kingdom, y en Pasta Blanca, que es el libro, yo puse precios, muy promocionales, porque era mi primer libro, no hay que ser pretencioso, pero es un libro, que nos deja, mucha enseñanza, un libro, que nos invita, a ver ese amanecer, resplenderoso, esté lloviendo, esté siendo frío, y también algo, que acabas de decir, que hay que agradecer, si el día llueve, por algo llegó la lluvia, que hay que agradecer, si el día, está muy soleado, porque por algo, tenemos esos rayos, así que cada día, un amanecer, bajo el sol de su sonrisa, pues lo pueden encontrar, en Amazon, escrito por Carmen Guerrero Famada, y te lo vas a encontrar, con un gran sello, que lo ha calificado, por un libro, que es, excelente, Carmen, tus redes sociales, mira, me pueden encontrar, en Facebook, y en Instagram, yo estoy creando, mi fanpage, pero quiero hacerla, de manera, realmente, correcta, porque como, aquí estoy en un proceso, de aprendizaje, de nuevo, pues quiero hacer un plan, para poder, publicar correctamente, y está en proceso, la fanpage, pero si me pueden encontrar, en Facebook, y en Instagram, entonces, hay que seguirla, hay que seguirla, por esas, para, de inicio, tú estás de inicio, en Instagram, y en Facebook, ya dijiste, tantos proyectos, con esas redes sociales, que vas a hacer, y que vas a revolucionar, así que, amigos, yo te invito, a que leas, este libro, cuando termines, de leerlo, Amazon, te va a dar la oportunidad, de calificarlo, cuando tú, tengas la oportunidad, de calificarlo, también, te va a dar la oportunidad, de poner una reseña, y, en base a esa reseña, y la calificación, que le des, recuerda, que la calificación, en Amazon, son con estrellas, es un libro, que se va a ganar, las cinco estrellas, de inicio a fin, así que, califícalo, con una reseña, déjale esas cinco estrellas, que se merece, cada día, un amanecer, bajo el sol, de su sonrisa, redes sociales, sigue a, Carmen Guerrero, en sus redes sociales, porque hay mucho, que te va a decir, hay mucho, que te va a dejar, y también, donde tú puedes participar, Carmen, te agradecemos mucho, haber estado en el autor, y sus libros, porque nos has dejado, mucha enseñanza, de positivismo, y que si no lo logras, al menos lo intentaste, pero estoy segura, que con ese positivismo, que tú traes, todos lo vamos a lograr, muchas gracias, Reina, por esta invitación, gracias a ti, gracias Francia, gracias Cuba, por estar presente, gracias, donde estés, yo sé que tu día, es un día excelente, también te invitamos, a que te suscribas, al canal de YouTube, el autor, y sus libros, que veas este video, lo compartas, lo compartas, lo compartas, porque no sabes, en qué momento, a alguien, le va a ayudar, le va a hacer click, y va a ver, esas mañanas resplanderosas, como tú y yo, lo estamos viendo hoy, así que también, darle click, a esa campanita, para que te lleguen, todas nuestras notificaciones, y cuando te lleguen, las notificaciones, te vas a dar cuenta, que vas a conocer, a un nuevo autor, a un nuevo escritor, y su libro, un libro, con el que quizás tú, se podrías ver identificado, gracias. Gracias.